Hola, muy buen día a todos. Bienvenidos a nuestro video sobre cómo comprar en la página de Detech.mx. Lo primero que vamos a hacer va a ser mostrarles cómo navegar por la página y por sus categorías. En esta sección del lado izquierdo contamos con varias categorías que nos muestran todos los productos que se encuentran en la página. Nosotros podemos navegar por todas ellas para de esta manera encontrar el producto que buscamos. Por ejemplo, si estamos buscando una computadora de escritorio, vamos a presionar aquí en donde dice computadoras y nos mostrará las diversas opciones de esta categoría. En esta parte de aquí encontramos por ejemplo las de escritorio. Una vez que hacemos clic ahí nos mandará a la subpágina donde se encuentran todas las computadoras de escritorio. Si nosotros queremos buscar una en específico podemos hacerlo de varias maneras. Una de ellas es por ejemplo utilizar los filtros de la izquierda que nos ayudarán a encontrar más fácilmente el producto que buscamos. Entre ellos tenemos algunas por ejemplo como computadoras para gaming, computadoras para hogar oficina o productividad. También podemos filtrarlos por ejemplo por procesador, por número de núcleos, si cuentan con tarjeta de video o su formato. En todas las categorías de la página se encuentran este tipo de filtros que nos ayudan a encontrar el producto que buscamos. Otra opción con la que contamos es filtrar por medio del precio. Nosotros podemos ingresar un precio mínimo o un precio máximo que queremos gastar y después presionar el botón filtrar y nos mostrará únicamente las opciones que se encuentran dentro de este margen. Otra opción que podemos buscar para encontrar el producto que necesitamos es utilizar su práctico buscador en esta parte superior. Para ello únicamente tenemos que escribir los parámetros que nosotros queremos buscar. Por ejemplo si estamos buscando una tarjeta GTX 980 lo ponemos aquí, presionamos buscar y nos mostrará únicamente las opciones que coincidan con ese término de búsqueda. Una vez que hemos encontrado el producto que estamos buscando podemos hacer clic sobre él y nos encontraremos con la descripción del producto. Aquí podemos ver sus características, algunas fotografías y sus especificaciones. En esta parte de aquí ustedes pueden seleccionar la cantidad de productos que desean de este mismo artículo, puede ser 1, 2, 3 y así sucesivamente. Una vez que nosotros ya hemos encontrado el producto y estamos seguros de realizar la compra, podemos presionar el botón agregar al carrito. Nos aparecerá una notificación que nos dice que el producto se ha agregado con éxito a nuestro carrito. Para acceder a nuestro carrito hacemos clic en este botón y nos mostrará la descripción del artículo, su fotografía, la cantidad, el precio, el precio total de acuerdo a la cantidad de productos que elegimos y si elegimos varios se mostrarán también aquí en esta parte. Una vez definido esto nosotros podemos seleccionar si requerimos factura por default, se encuentra en no. También podemos elegir el tipo de entrega, entre ellas tenemos recoger en sucursal que es para recogerlo en cualquiera de las dos sucursales que detech.mx tiene en la ciudad de Guadalajara. Si nosotros nos encontramos en alguna otra parte de la República Mexicana podemos pulsar el botón a domicilio. Automáticamente la página nos calculará el costo del envío de acuerdo a la cantidad de productos y el peso de los mismos. Aquí nos mostrará también nuestro total a pagar. Una vez revisada esta información daremos clic en el botón continuar con el pago. Para comprar en la página de detech.mx tenemos dos opciones. Tenemos por ejemplo registrarse, perdón, iniciar sesión, si ya contamos con una cuenta de detech. Si desean registrarse pueden dar clic en el botón de aquí. Básicamente al registrarse ustedes pueden tener un acceso a su historial de compras en la página de detech. Además que guardará su dirección para que no tengan que ingresarla cada vez que hacen una compra. Si deciden comprar como invitado, esta opción es básicamente para si no quieren registrarse. Vamos a presionarla aquí y vamos a ingresar nuestro nombre. También vamos a ingresar nuestro correo. y nuestro teléfono de contacto. Vamos a ingresar aquí la calle. También vamos a ingresar el código postal, la ciudad y el estado. En esta parte es un campo de observaciones donde ustedes pueden elegir si hay alguna variación de color que deseen o algún diseño en específico que se ofrece en las publicaciones de los productos. Después presionamos el botón continuar. Y nos ofrecerá los diferentes medios de pago que se aceptan en la página. El primero que dice transferencia nos puede servir si nosotros deseamos realizar el pago en ventanilla en alguno de los bancos BBVA Bancomer o Banamex o también si queremos hacer una transferencia electrónica o también podemos hacer depósitos en tiendas Oxxo. También podemos elegir la opción Paypal que es básicamente una plataforma de pago online en la que ustedes pueden pagar con sus tarjetas de débito y crédito y también contamos con la opción de pago con Mercado Pago en la que también aceptan tarjetas de débito y crédito. Ustedes pueden elegir la que les convenza más. En este caso yo voy a elegir transferencia. Aquí nos comenta que para nuestra comunidad cuentan con dos cuentas Banamex y Bancomer y también pueden hacer el pago en Oxxo. Esta información también les llegará a su correo. Vamos a presionar el botón enviar el pedido. Una vez aquí nos confirmará el total de nuestro pedido. También nos dará un número de seguimiento y nos agradece por haber realizado la compra en la página de DD Tech. Nosotros vamos a ir a nuestro correo donde vamos a revisar la información que nos enviaron. Aquí tenemos ya el correo electrónico. Dice detalle de tu compra en DD Tech. También nos indica el número de pedido. Nos indica también que nosotros seleccionamos como medio de pago transferencia y como medio de envío seleccionamos a domicilio. Aquí nos indica nuevamente los números de cuenta para que los tengamos a la mano y también los números de tarjeta por si deseamos hacer el pago en tiendas Oxxo. Nosotros únicamente lo que tenemos que hacer es acudir a cualquiera de estas sucursales a realizar nuestro pago y una vez que lo tengamos vamos a responder a este correo adjuntando nuestra ficha de pago. Aquí nos muestra también el detalle de nuestro pedido y los datos que introducimos de envío para que podamos confirmarlos. Una vez que enviamos nuestra ficha de pago el equipo de DD Tech nos responderá con nuestro número de rastreo para poder revisar en donde se encuentra nuestro pedido en todo momento. En caso de que hayamos seleccionado la opción de recoger en sucursales de DD Tech, ellos nos avisarán si cuentan con existencia de los productos. Únicamente tenemos que confirmarles por correo electrónico a cual de las sucursales queremos asistir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.